¿Qué es el polvo en suspensión? ¿Qué es el polvo en suspensión? En realidad no llamamos al sistema de emergencia por una cuestión de no poner más vehículos de emergencia sobre la ruta. Complicado, la gente de tránsito nos dio una mano en el ingreso del pueblo para poder cortar y hacer aminorar la marcha. Estuvimos cortados por un momento hasta que pudimos sacar justamente a esta persona y correr los vehículos para asegurar la transitabilidad nuevamente. En realidad lo que pretendimos hacer en forma rápida es dejar la ruta lo mejor posible en relación al tránsito porque era imposible detenerla. ¿A qué hora era eso más o menos? Eso fue cerquita a las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Y la persona que se descompensa en qué vehículo iba? Venía en un Peugeot que fue el que termina impactando contra el otro vehículo. Así que bueno, en forma rápida se traslada hacia el zanco local y bueno, pudimos controlarlo con la policía. Acordamos hacer un par de fotografías mientras se veía. Por momentos no se veía nada y sacarlos de la cinta asfáltica para favorecer, como te digo, la transitabilidad. No es lo mismo pasar a velocidad reducida y siguiendo en marcha con vehículos en ambos extremos para favorecer que la gente se vea de alguna manera asistida en la circulación. Y esto generar justamente evitar accidentes porque era más peligroso tenerlos detenidos sobre la ruta. ¿En el otro vehículo viajaba una persona sola, una familia? Sí, sí, una persona sola también, así que bueno, no tuvo lesiones. Sí los daños materiales del vehículo, ¿no? Bien. Guillermo, por otro lado, ¿el otro accidente dónde fue? El otro accidente primero nos avisa personal de Montegoca sobre ruta 28S que había un camión que se había despistado y ha salido fuera de la cinta asfáltica y estaba en un sector ahí en un rincón. En realidad en contra de un alambre había quedado detenido ahí y bueno, no lo podían encontrar. Estaba justamente en un sector, perdón, pero me está sonando justo el celular, en un sector complicado en donde, bueno, teníamos la posibilidad de no encontrarlo. No lo veían, así que bueno, ellos comenzaron a averiguar bien a dónde era para poder llegar porque ahí el sector de cruce de tierra sobre la ruta, porque es bien paralelo a lo que es el sur, en realidad. Bueno, estaba complicado y era bastante amplio, tenía un kilómetro más o menos de tierra en suspensión sobre la ruta, no se veía nada, sinceramente no se veía nada. Y bueno, tuvimos que, en ese momento, nos avisa también de un accidente por alcance de tres vehículos en cadena, un camión, una camioneta y otro camión más, también en jurisdicción nuestra, sobre la misma ruta y a unos mil metros aproximadamente donde se había producido el despiste. Así que bueno, se concurrió al lugar con tres unidades por este incidente. Si bien Montegoca llegó enseguida, pudieron pasar la gente de la camioneta a la unidad de rescate de ellos, se le dio la orden de que salgan de la zona porque estaban a unos 150 metros y no se veía nada. Así que bueno, se pudieron llevarlos hacia el zanco local y nosotros esperamos un ratito para poder favorecer un poco con la condición climática que aminore el viento, para poder llegar a la camioneta que estaba en el lugar, tenía la corriente conectada. Los camiones los hicimos ir, uno para un lado, uno para el otro porque podían circular y de esa manera enganchamos con la Toyota la camioneta y bueno, la sacamos afuera también de ese sector que era realmente a ciegas. El personal trabajó con equipo de aire, todo protegido de equipo de aire porque no teníamos la posibilidad de poder ver lo que estábamos haciendo, no se veía ni las manos, en realidad por la cantidad de tierra. Entonces bueno, lo engancharon y cuando nos dio un clarito pudimos enganchar y sacar la camioneta y bueno, ya después cerquita a las 19 y 30 más o menos aminoró un poquito el viento, así que pudimos justamente sacar a esta familia, ¿no? Bien, ¿el camión que se había despistado lo pudieron encontrar o finalmente, bueno, ustedes se abocaron primero a este accidente, el camión despistado al final lo ubicaron? Sí, sí, estaba un 1.500 metros más adelante aproximadamente, así que bueno, se ubicó también, el chofer estaba bien, no hubo inconvenientes, era un camión de aquí de las parejas, así que no tuvo inconvenientes, así se sacó en horas más tarde para, bueno, cuando ya mejoraron las condiciones, ¿no? ¿O ustedes prestaron colaboración en algún otro siniestro de la región? No, no, teníamos referente para la zona del Trébol y demás, que estaban muy complicados con el tema de un incendio grande en María Susana, a donde estaban trabajando tres cuarteles, y luego veníamos viendo los reportes de diferentes zonas, en Amtron también, sobre Ruta 9, Cañá de Gómez, con un incendio en una recicladora de papel, que bueno, iba todo lo que se quemaba y quedaba suspendido en el aire, lo llevaba hacia otras empresas, lo cual hubo que tomar unas determinaciones en la empresa también, a ver qué se hacía, se enfrió el sector, se pudo ir echando agua con la red de incendio de Nova, que era una empresa que estaba afectada, así que bueno, se pudo controlar ahí también, y luego los reportes que iban llegando de distintas zonas, ¿no? Bien, bueno, ¿un fenómeno común o no tanto para la zona, Guillermo? Bueno, estábamos con un... el Servicio Meteorológico había lanzado una alerta por ráfagas fuertes de viento en una zona en donde estamos propios a levantar cultivo y hay mucho trabajo rural, en donde se está haciendo siembra también, y eso siempre predispone a tener tierra en suspensión, y bueno, tuvimos ráfagas anormales para nuestra zona, estuvimos en 100, 110 kilómetros de velocidad de ráfaga de viento, y bueno, esto generó indudablemente mucho polvo en suspensión, que era un poco lo que se veía, no es normal por la velocidad del viento para nuestra zona, nosotros habitualmente estamos como máximo en 35, 40 kilómetros cuando tenemos un día ventoso, y bueno, tuvimos ráfagas de 100, 110 kilómetros, lo que favoreció la suspensión de la tierra, ¿no? Bien, bueno. Ahora, a todas las tareas de limpieza, ¿eh? Terrible los equipos que estuvieron actuando, la tierra que tiene. Sí, sí, desde el personal, como quedamos ayer con... todavía seguimos masticando arena, les digo, comento, ¿no? En realidad, bueno, sí, los equipos están preparados para no una zona así, de mucho viento, y bueno, esto genera que tengamos la escalera toda engrasada para favorecer el desplazamiento, y bueno, y ahora se nos llenó todo de tierra, así que estamos limpiando, haciendo el mantenimiento propio, anoche estuvimos hasta las 11 de la noche, trabajando, poniendo todos los equipos en condiciones para poder salir nuevamente, si había otra emergencia, y bueno, y ahora viene todo otro trabajo un poco más profundo, de lavar en forma más profunda, nos estamos preparando para la PyME también, vamos a tener un stand, estamos muy contentos, se nos ha invitado, nos han dado una carpa, un lugar, así que personal de comisión directiva y de bomberos, vamos a estar a partir del día viernes a las 10 de la mañana en el lugar, en la PyME, llevando folletería, la Academia Nacional, a través de lo que es la Fundación Bomberos, nos ha dado mucha folletería, banner para poder repartir, favorecer a campañas que se vienen realizando a nivel nacional, y bueno, vamos a estar también con la muñeca para hacer algo de RCP, si bien vimos que hay una carpa ahí instalada, asociamos que debe ser de la provincia, bueno, va a haber dos lugares, no, no tenemos, mientras tengamos tiempo del personal que no esté trabajando, lo vamos a hacer y por la noche colaborar con la seguridad de escenario, como hacemos habitualmente, vamos a estar participando ahí también, así que bueno, un amplio desafío para este fin de semana largo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!